El Magazine de la Mañana es el nuevo espacio con el que cuenta Enlace Televisión, un programa divertido, entretenido y lleno de muchas sorpresas. Hoy estamos lanzando el nuevo Magazine de la Mañana con toda nuestra gente de Barranca Hermes y de Magdalena Medio, recordándoles que hay premios, todos los días van a haber premios, van a haber regalos, van a haber obsequios y hoy estamos participando por un bono de 300 mil pesos, así que el Magazine de la Mañana no se lo pueden perder, de 8 y media a 10 de la mañana por Enlace Televisión. Con el estreno del Magazine de los televidentes se han mostrado muy activos a través de las redes sociales y han participado con el objetivo de llevarse un obsequio. Estamos ya abriendo todas las redes, todo el Facebook del Magazine, Magazine de la Mañana, Magazine de la Mañana, no olvides el Magazine de la Mañana y también por WhatsApp, ahora vamos a recibir llamadas también en vivo para que usted participe, vamos a apuntar sus nombres ahí y en un papelito, después estaremos seleccionando un papelito para escoger el ganador. Todo eso lo estamos realizando acá en el Magazine de la Mañana con mucho gusto para toda nuestra gente. Oiga, nos ve gente de Yondó, nos ve gente del Corregimiento del Centro, del Llanito, de muchas partes, así que prepárense para ganar y vamos a regalar un futbolín mañana miércoles. Johnny Villalobos, conductor del Magazine, cuenta por qué todos los barranqueños deben ver este programa. Si se pierde el Magazine, pierde la oportunidad de ganar premios. Bueno, no estamos entregando plática, pero sí bonos de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil pesos a nombre de Autoservicio La Quinta, premios con Tortas Claudia, Jessica Barraza, Zona Actual. No, por lo menos yo le he preguntado a la periodista aquí, le gustaría un cambio extremo, gratis, ya, con ropa, con spa, con maquillaje, todo. Pues usted se lo puede ganar también señora, viendo el Magazine de la Mañana en Enlace Televisión, de 8 y media a 10 de la mañana.